Hola, yo soy Lisset. Hola, yo soy Sebastián. Hola, yo soy Lidia. Y nosotros somos la familia Castillo. Nosotros somos muy alegres, somos una familia muy unida. A nosotros nos define como familia, creo que la unión. ¿Por qué? Porque siempre andamos juntos. Para todo hacemos todos juntos y vamos a salir todos juntos. Tratamos de convivir el mayor tiempo posible juntos porque nosotros como policías nunca sabemos si vamos a regresar a casa. Soy policía municipal, actualmente me encuentro comisionada en presidencia. Hago labores de seguridad pública dentro de la institución. Somos muy unidos y pues trabajar más que nada en equipo, ¿no? Igual por nuestro trabajo, siempre impuestos en equipo. Igual aplicamos en la familia. Trabajo en seguridad pública, soy policía municipal, adquisita en el departamento de tránsito. Llevo laburando 21 años dentro de la corporación. Lo que más me gusta hacer o lo que más me gusta de mi trabajo, obviamente que es un trabajo que está fuera de la rutina, no es un, no es algo constante. Y más que nada lo que me ha mantenido aquí es la vocación. Es sobre todo que no es un trabajo rutinario, conoces, cada día aprendes algo nuevo, haces algo nuevo. Es lo padre del trabajo, que no es rutinario. Hola, mi nombre es Sebastián, tengo ocho años, voy en tercero de primaria. Yo normalmente llego de la escuela, me quito el uniforme, bajo a comer, a veces descanso, agarro el celular un ratito, veo la tele, leo mi libro, ando con el cubo. Este nosotros lo tenemos como familia para el niño en la guardería. Desde que está él en la guardería, cada que baja él, si siente algún sentimiento, ya sea de enojo, de tristeza, de nervioso, si siente feliz, él solito en las mañanas, por ejemplo, baja y pone el imán que él quiera. Hoy, pues, ¿cómo se siente hoy? Hoy se siente feliz. Por lo general, nosotros a mediodía es cuando tenemos tiempo de convivir más juntos los tres, siempre en el comedor, comiendo, prendemos la televisión y siempre está en el Canal 12 y ahí nos enteramos que estaba un reto. Y dijimos nosotros, ¿qué onda? ¿le entramos? ¿Y qué dijeron ustedes? Sí. Pues le entramos, pues le entramos. Yo veo la salud de mi familia de una forma regular, más que nada en la forma de alimentarnos a cuestión de las costumbres que tenemos aquí. Cuando vamos al súper, siempre tenemos que comprarlo. ¿Qué? Para quesadillas, siempre, siempre. ¿Le traes una barra de esas de los de Ures? Las barras esas, ¿no? No duran. No le duran en la semana. No dura. El que cero. La razón por la cual nos inscribimos en el programa fue para poder salir de la, en este caso, de la rutina que vivimos y podernos enfocar en nosotros mismos, en la salud de nosotros. Pues obviamente la forma de alimentarnos, buscar otras maneras de preparar el tipo de comida. Y sí nos interesó por la cuestión más de salud. Muchas veces nosotros, como familia, no tenemos el tiempo suficiente para, ah, vamos al gimnasio, vamos a ir a correr, porque, por ejemplo, salimos del trabajo, es llevarlo a fútbol, distraernos nosotros también, de que vamos al cine, vamos a caminar. Entonces, lo vimos más esa por la cuestión de la salud. Mi comida favorita es las quesadillas y las papas. Que quiero hacer más ejercicio, quiero comer bien, me quiero cuidar más, quiero ser fuerte. Muchas veces nos obligamos a comer bien, pero muchas veces no. Entonces, en mi familia yo soy la que come más. Yo soy la que come más. Yo siempre les digo, yo trabajo para comer, a mí me encanta, me encanta la comida, me encanta, yo nunca digo no, me encanta probar sabores nuevos, comidas nuevas. Y cuando comemos, después de que comemos, ¿qué nos piden? ¿Qué me piden? Postre. El postre. Siempre tiene que haber postre. Gelatina o muchas veces pastel. Chocolate. Chocolate. ¿De dónde hay chocolates ahorita? Ya no hay, ya te lo comiste. Cada uno. ¿Los escondí? Yo los escondí, te los comen. ¿Qué vamos a cenar? Cenar. Y yo, vamos por un dobo. Vamos, no, les digo, yo no quiero cenar algo así. Los estoy obligando a cenar sanamente ahora, últimamente. Yogur, ¿qué más? Cereal. No, pero si hay una cena que pidas. ¿Cuál? El fin de semana. Ah, sí, una vez a la semana. Una vez a la semana es una cena de tradición que tenemos. Ya sea el viernes o sábado, no, no, perdona, carne asada. Taquitos de carne asada. Por los taquitos de carne asada. A mí me encanta la carne. Es un día de la semana, sea viernes o sábado, cena de regla, tacos de carne asada. Toda la semana, o sea, es tradición ya en la familia de que vamos. ¿Pero qué pides tú en los tacos? Quesadilla. Quesadilla. Sebastián Quesadilla. Oye, Sebastián, ¿cómo es quesadilla? Todo el día en la casa. Quiero quesadilla. La familia es algo que siempre piensas, es lo que te inspira. A mí en lo personal, el llegar a casa es sentirme bien, sentirme segura, sentirme tranquila. El estar con las personas que yo amo y para mí la familia lo es todo. Vamos a ganar porque somos una familia muy unida y les llamo muchas ganas. Nosotros somos la familia Castillo. Y vamos a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!